muy importantes de libertad de expresión y muy probablemente estos lleguen a la Suprema Corte y ahí se decide Hay que correr a la computadora Estamos experimentando Hagan cobre la primera en la computadora Más fácil Ahí viene Jaime A ver Jaime O quizás Hagan varias preguntas, las apuntamos Y así lo necesitamos Ponle la cámara también para que ellos vean Tienes que pillar la cámara Pícale la cámara amiga Más a la izquierda Ay que bien Ya están viendo Bueno ahí va esto ¿Ustedes todavía creen en la Tremenda Corte? ¿En la Suprema Tremenda Corte? Mira, nosotros en lo que creemos Es en los argumentos que estamos haciendo Es muy claro que Este es un caso de libertad de expresión Y que la libertad de expresión Debería de prevalecer Y bueno Las reglas, pues así lo dicen Las reglas de los tratados internacionales Dicen que Ese derecho está por encima de casi cualquier otro derecho Entonces pues creemos que la Corte Tendría que proteger ese derecho Entonces yo sí tengo confianza En que Tienen que resolver a nuestro favor Claro, pero es cierto Que nos estamos enfrentando A un grupo de Pues justamente como es Una crítica a los jueces Y al sistema judicial Nuestra película Es especialmente vulnerable Es como Criticaste a quien te va a juzgar Y de hecho Tres de las demandas que tenemos Están en el licito federal Y quien nos está juzgando ahí Son compañeros de De banca del juez Que acaban de ustedes ver En presunto culpable Entonces Pues son más Como Más parte que juez Son juez y parte Entonces Sí está muy difícil Pero nos estamos defendiendo con todo Hemos estado haciendo una denuncia De lo que es Iniquitativo del proceso En el mismo En los mismos juicios En el distrito federal Y entonces Cada vez que hay un problema Lo ventilamos Señalamos La juez nos anticipó Que le chocaba la película Imagínense Y la juez que te va a juzgar Y ya te dijo Que la película No le gusta Entonces Estamos luchándolo Y nos vamos a ir A todas las instancias Pero pues estamos En este sistema Y estas son las instituciones Que tenemos Y mientras no las cambiemos Pues esto es a lo que nos atendemos Con estas reglas Hay que jugar Así es Los felicito Los felicito Por esta resistencia La verdad que Necesitamos en este país Gente Mucha Mucha más gente Como ustedes Que defienden Lo que hacen Con todo Hasta donde tope Y ojalá eso Tenga eco En estos Ministros Que Como sabemos Siempre están A la orden Del Jefe Supremo Exactamente Hasta donde tope No hay división De poderes En este país Y eso lo sabemos Pero empieza a haber algo De independencia En la corte Entonces esperamos Que eso Que eso Que eso funcione A nuestro favor A ver que A ver que pasa Gracias 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 Yo los quiero ver Nosotros no los vemos Entonces estamos imaginándonos Sus caras Nosotros estamos Levantando No se preocupe Aquí está Reinald Reinald Mi comentario Es el siguiente Me gustaría Que se pudieran Explicar un poco Para quienes no están Ni estamos tan familiarizados En el tema Por qué es urgente Tratar de incidir En que se acelere El proceso De la reforma penal Por qué es importante La oralidad Y por qué es importante Su vinculación Con otras reformas Como la reforma En materia De derechos humanos De una manera clara Para quienes No están Ni estamos familiarizados En el tema Podemos entenderlo Y muchas gracias De nada Mira Una manera De explicarlo Rápidamente Es que Cuando tú ves Un partido De soccer El fin de semana O de fútbol Este Pues tienes Mucha transparencia Y te das cuenta Exactamente De si el árbitro Está siendo justo O si no está siendo justo Ahorita hay más Transparencia En el partido De fútbol Que para un fútbol Que para un fútbol Ah mira Tenemos aquí Vamos a preguntar Una referencia Hola Entonces están Los jueces Ahorita que ya Estamos hasta dos Entonces Lo que va a ser La reforma De los jueces orales De hacerle transparencia A un asunto Que pues No es un entretenimiento Que tiene que ver Con nuestra libertad Física Este Y ya hay Muchos estados De la república Que están avanzando En esto Entre ellos El de ustedes Este También En Baja California Ya hay juicios orales En Chihuahua Este Pero en la ciudad de México Que es el Donde filmamos Presunto culpable Pues está Está muy retrasados De ideas Y muy retrasados Del ritmo Para implementar Esta reforma Y pues creo que es básico Que se haga Porque es una Protección Para nuestra libertad Que haya transparencia En la forma en que Funcionan los juicios Hola Hola Yo soy Ana Hola Ana ¿Cómo estás? Oye primero Felicidades Deja de decirles Que estoy muy agradecido Que estén todos ahí Viendo la película Y muy agradecido Con Indira Por organizar esto Y pues conmovidos Del apoyo Muchísimas gracias En el documental Hace una pregunta De por qué la policía No investiga Entonces No sé si ya tengan Más elementos Para responder Esa pregunta Si es como para O por qué Querer meter Inocentes Para crear más empleo Para el sistema Para que Y dice Indira Que si puede Retener mi pregunta Para que la escuchen Y demás Y también Que cómo está Toño Ah ok Que por qué La policía No investiga Y cómo está Toño Bueno En el documental Si hacemos esa pregunta Por qué la policía No investiga Y creo que Que el tipo de juicio Que vieron en la película Es la respuesta O sea La policía No investiga Porque te pueden acusar Con una policía Que no recuerda nada Y te pueden acusar Con un testigo Que no vio El delito Y te pueden acusar Con una prueba De pólvora negativa Y a pesar de tener Pruebas tan débiles Te pueden condenar Entonces Es gratis Una condena Una condena Te la dan Sin ningún fundamento Entonces Eso hace que la policía Pues El investigador Y las autoridades Que tienen que investigar El delito Pues se vuelvan letárgicos Se vuelvan Se vuelvan flojos Se vuelvan Ineptos Se vuelvan incapaces De meterle creatividad A su trabajo Y se vuelven un poco Como autómatas O como robots Y El proceso de la justicia Se vuelve como una maquinaria Que no está Actuando de manera Pues racional De manera inteligente De manera sensata Y Pues el resultado Es lo que vieron en la película Un tribunal que condena Sobre la base de nada Este Y que está premiando Un mal trabajo Con policial Entonces Yo creo que Si tenemos un juicio Que fuera más exigente Que extienda una mirada crítica Al trabajo de la policía A la labor de investigación De los ministerios públicos Al desempeño De los fiscales En los tribunales Pues eso va a hacer Que nuestra libertad Esté más protegida Y al mismo tiempo Como que va a ser Una manera De lograr Que hagan un trabajo mejor Y que puedan convocar Mejores elementos Al trabajo De investigar Este Y pues Toño Pues está bien Está preocupado Por nosotros Por los religios Pero yo lo siento Pero yo lo siento Cada vez más recuperado Lo siento como que Yo creo que el hecho De que te acusen de homicidio Debe ser una cosa muy dura Y mucha gente Le dejó de hablar Cuando estaba enfrentando La acusación Cuando estaba en la cárcel Pero pues tiene la suerte De que fue reivindicado Frente a millones de personas Y pues gracias a que Ustedes lo vieron Pues pueden saber exactamente Lo que le pasó Entonces eso yo creo Que es una Es una gran reparación Digamos Para lo que le tocó vivir Este Y lo veo pues muy contento Y lo veo que ya tiene Una segunda hija Entonces Este Yo creo que ya logró Rehacer Su vida Y empezar otro capítulo Lo único que sí lo veo Es muy consternado Entonces se la pasa Guardando recibos Cuando va a la tienda Guarda los recibos De que va a comprar algo O va acompañado Porque le da miedo Que le vuelva a pasar Lo que le pasó Le da miedo Que no pueda tener Como testigos De que él estaba en otro lado Si es que hay un delito Por ahí Hola Roberto y Laida Mi nombre es Saúl ¿Qué tal Saúl? ¿Cómo están? Estoy muy emocionado Es la primera vez Que veo la película Me parece increíble Que los hayan dejado Meter cámaras En el proceso Es increíble Que en México Te permitan hacer Una cosa así Y es increíble Lo que ustedes pudieron capturar Sentó un precedente Presunto culpable En ese sentido Es decir ¿Podemos meter ahora A los mexicanos Cámara A todos esos procesos? ¿O depende Del resultado De este nuevo proceso Al que ahora Ustedes están sujetos Si ustedes resultaran Vaya Sin responsabilidad En este proceso Que ustedes están pasando Sentaría un precedente Para que Los artistas visuales Este Pudieran Tomar imágenes Y hacer testimonios Dentro de las instalaciones Judiciales Quisiera saber eso Porque Desde mi punto de vista Todos los procesos Judiciales Deberían Tener Un documental Al estilo De presunto culpable Gracias Muchas gracias Pues muy Muy buenas Preguntas Yo creo que Este Que la libertad De expresión En temas De justicia penal Está muy amenazada Y es muy difícil Hacer un documental Como el que hicimos Es muy raro Que alguien Lo haga Y no debería ser Tan raro Estoy completamente Acuerdo contigo Que debería ser Más frecuente Y que toda Toda persona En principio Tendría que tener Derecho a que Se haga periodismo Sobre su caso Este Lo que te puedo decir Es que estamos luchando Por ese derecho A la libertad De expresión Estamos luchando Porque se permita Tener cámaras En todos los juicios Lo propusimos Ahí al final De la película Queremos que Todos los juicios Se videograben Y ya los juicios Orales en Monterrey Y en varios estados De la república Ya se videograban Este Creo que eso Es muy positivo Pero Por ejemplo Ahorita hay una propuesta De que se haga Un código único De procedimiento penal Porque sea una Legislación nacional Para hacer los juicios Orales Y a alguien Se le ocurrió Meter en esa Legislación Pues que Que haya una Prohibición expresa A que se haga Lo que yo hice Están prohibiendo Meter cámaras A los juzgados A los particulares Y dice la ley Algo así como Queda prohibido Introducir a los tribunales Grabadoras de sonido Cámaras de video Y armas de fuego O sea colocando El instrumento De la libertad de expresión En el mismo plano En el mismo horizonte Que una pistola Entonces obviamente Eso hay que combatirlo Hay que combatirlo En redes sociales Eso es una cosa Que se va a decidir Ya muy pronto En septiembre Creo que Si tienen cuenta De twitter Sería muy importante Que nos sigan En arroba Presunto c O presunto c Este Y ahí a veces Estamos colocando Noticias A veces de brazo Y pongo cosas Que no tienen nada Que ver Pero por lo general Estoy poniendo noticias Sobre cómo va la película Sobre cómo van los litigios Sobre cómo van Los procesos de reforma Este Pero definitivamente Pues yo creo Que independientemente De que puedas meter cámaras A los juzgados Lo más complicado Es que una vez Que ya lo hiciste Legítimamente O sea nosotros Metimos cámaras A los juzgados No nada más Porque le pedimos Permiso a la autoridad Sino porque hay un derecho Constitucional A tener una audiencia Pública Y metimos cámaras A los juzgados Porque hay un derecho A la libertad de expresión Porque ustedes Como ciudadanos Tienen un derecho A la información Entonces De alguna manera Como que no le quedaba De otra la autoridad Más que darnos el permiso Lo que pasa es que O sea Tú tienes ese permiso Cualquiera lo tiene Lo que hay que hacer Es pedírselo a la autoridad Con esos fundamentos legales Este Y entonces A pesar de que existen Esos derechos Pues de alguna manera Nos los están Coartando O limitando O tratando De impedirnos Que los ejerzamos Simplemente Con la cantidad De litigios Que nos están Poniendo encima O sea Tenemos No sé No las he contado bien Pero Entre 10 Y 18 Procesos Simultáneos Contra la película O sea De que Demandas de amparo Demandas por Haber usado La fotografía Del cadáver Que aparece en la película Demandas por parte De Víctor Reyes El testigo que acusó a Toño Demandas por parte Del policía judicial Que lo arrestó Ilegalmente Y son demandas Que las presentan En tribunales federales En tribunales En la Ciudad de México En tribunales administrativos Entonces En ninguna nos han condenado En ninguna nos han encontrado Que hayamos hecho algo mal Pero por el solo hecho De tener tantos procesos abiertos Pues empieza a ser Como un desincentivo Como una especie De De mordaza De De meternos en la congeladora Y de Tratar de impedir Que alguien más Ejerza su libertad de expresión Que ya tienen Ese es el verdadero problema Entonces pues bueno Me pareció Muy buena pregunta Y creo que Les pediría Que estén pendientes De los procesos Y pendientes De lo que De lo que está sucediendo Y lo que va a decidir la corte Buenas noches ¿Me escuchas? Sí, te escucho Mi nombre completo Es Jorge Resolín Soy abogado postulante Tengo 45 años De ejercer la profesión Muy noble Y muy Estresante El lenguaje corporal Del abogado defensor Pues se debe de manifiesto Cuando Dictan La doble sentencia Antes que nada Bueno Pues soy de los Soy un cinéfilo Me agrado mucho El cortometraje Casi casi Con tintes De película Creo que Ustedes rompen esquemas La justicia En México No existe La justicia En México Está el mejor postor El estado De Nuevo León Si hace Casi 10 años De ese Proceso De ese cortometraje Estaba mal Hoy en día Está peor Porque desgraciadamente Que los penales Por culpa Del presidente De la república Por culpa Del secretario De gobernación No estamos hablando De esta administración Estamos hablando De esta y las anteriores Administraciones Por culpa De un gobernador Inverde Que tiene El estado De Nuevo León Que se dice Político Se dice gobernador Los penales Es del dominio público Que están En manos Y en control De los Zetas Que un humilde Indiciado Así sea Taxista Con un Sueldo Ínfimo Que a veces Ni siquiera Al salario Diario llega Un simple mesero Parientes De 50 mil pesos Aparte Del piso Que les cobran Los Zetas De 2 mil pesos Diarios Eso es lo que Tenemos en el Estado De Nuevo León Eso es lo que Acabo de subir A una revista Jurídica Que damos En llamar Conciencia Yuz Punto com Donde el juez Segundo Oral En Guadalupe Nuevo León Otilio López Vázquez Frente a una Legítima defensa En pleno defensa De su integridad Física De su familia Va con su esposa Su cuñada Su niño De brazos Y tres solos Pues Marihuanos Lo atacan Tratan de manosear A la cuñada Él les reclama Es la una y media De la madrugada Van Ya Llegando a casa Y Él le da Su menor hijo A la esposa Y le dice Corre a la casa Y háblale a mi hermano Y a mi padre Él está repeliendo Una agresión Directa Donde El artículo 14 Constitucional Le da esa facultad Que cuando Estás defendiendo Familia Patrimonio En el supuesto Caso de que Llegues A cometer Un delito Por grave Que sea Es tu Legítima defensa Bien No obstante Todo eso El señor Pues es Enjuiciado Por la oralidad Por el Lo que presume El estado De Nuevo León Por lo que presume El poder judicial Del estado De Nuevo León Con la licenciada Graciela Abucanan A la cabeza Siguen un procedimiento Donde el indiciado Paga dos mil pesos Diarios Vuelvo a repetir Un mesero Que gana Hola Hola Bueno ¿Me escuchas? ¿Se fue el sonido? ¿Se fue el sonido? ¿Se fue el sonido?